Contrabando, filas, bloqueos por combustible en distintos puntos de Bolivia. Permítanme irnos ahora hasta el norte de La Paz. Estamos con Winter Martínez Rojas, el representante de control social en San Buenaventura. Qué gusto tenerlo en F10 Noticias. Buenas noches, preocupados porque nos enteramos de que han sorprendido ustedes a carros cisterna desviando combustible. Estamos hablando de la provincia del Departamento de La Paz. Tal vez una de las provincias desconocidas por la prensa nacional. Pero estamos felices de que nos puedan entrevistar y al mismo tiempo a las espaldas pueden ver la sociedad del distrito de Tumupasa, del municipio de San Buenaventura. Quiero informarlo, hermana Casimira, que justamente el día de hoy, a horas de madrugada, cuatro de la mañana, en el surtidor de Tumupasa, pudimos evidenciar que justamente ha llegado un cisterna. También hemos requerido su hoja de ruta, donde hace mención que tengo acá en mis manos la hoja de ruta de 24 mil litros. Por ahí si lo puede captar un poquito. Hay 24 mil litros de gasolina, lo cual, sorprendidos por este tema, esta cisterna traía también en un compartimento 8 mil litros de diésel, cosa que no coincide con el tema de la hoja de ruta. Es una de las razones que la sociedad en su conjunto se ha levantado acá en el distrito de Tumupasa para tomar acciones que competen justamente porque acabamos de ver en los noticieros que hay desabastecimiento a nivel nacional de este combustible y nosotros como control social está dentro de nuestras competencias de ayudar y coayuvar a nuestro Estado y al gobierno en que este combustible llegue a los sustitutores tal cual sale de la planta de cincuenta para que pueda ser repartido a la sociedad en su conjunto. Como le decía, es fundamental lo que usted está haciendo. Ojalá todas las personas hicieran lo mismo, que pudieran por favor avisar no solamente a los medios de comunicación, sino a las autoridades competentes. Entendemos que aparentemente este combustible que estaría siendo desviado en el carro cisterna, ¿llegaría a actividades mineras ilegales? ¿Es así? Exactamente, señora periodista. Justamente este porcentaje de combustible que es desviado de las regiones más que todos alejadas del Departamento de La Paz son evidentemente que hace unos minutos hemos podido ver que también de la minería ilegal justamente va a parar a esos sectores de la minería ilegal. Bien, ¿ustedes ya han dado a conocer esta información a las autoridades? Sí, señora periodista, se ha personado la policía del municipio de San Benaventura, ha levantado actas. Nosotros también hemos hecho un acta de intervención y al mismo tiempo hemos llamado también a la fiscalía de la capital de la provincia, hemos hecho, hemos tratado de hacer creo que todo lo que nos compete y es una de las razones que también hemos solicitado a su persona que podamos salir a nivel nacional y se pueda conocer que también estas cosas suceden por esta provincia. Seguro que sí y le agradecemos por pensar en F10 Noticias también para dar a conocer esta información tan pero tan importante en un momento donde no hay carburante según la gente, pero ya vamos viendo por dónde viene la mano. Gracias, don Winter Martínez Rojas.